Nunca te imaginas que era por algo así, yo la llevaba con mil doctores, alergias, hoy entiendo que era una parte emocional. Por primera vez a través de una entrevista en un programa en vivo, la madre de Valentina Crespo afirmó que su hija es una niña muy valiente, después de haber denunciado públicamente que su padre había arremetido íntimamente en su contra durante años. El actor Ricardo Crespo se encuentra detenido a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. María Angélica Rodríguez Cruz, por primera vez, aparece públicamente en el programa Venga la Alegría, dando a conocer detalles exclusivos de este caso. Normalmente el abusador es un experto mentiroso, es un experto manipulador y es muy difícil darte cuenta. María Angélica Rodríguez Cruz, en la entrevista con el programa María Angélica, contó que su hija durante toda su vida nunca presentó síntomas visibles de haber sido arremetida íntimamente. Sin embargo, mencionó que en el momento en el que su hija tuvo la confianza de revelárselo, ella no dudó ni un segundo en creerle. María Angélica comentó que siempre le dio su apoyo a su hija y lo primero que hizo con ella fue felicitarla por haber tenido tanta valentía de platicárselo. Y pues le agradecí la confianza que tuvo conmigo y nunca dudé ni un segundo de lo que ella me estaba contando. Tras el levantamiento de las denuncias, María Angélica contó que ahora una de las metas de su hija es que ahora otras mujeres también levanten la voz y que esto lo hagan en el momento preciso en el que están pasando por estas cosas y no que se tengan que esperar por algún sentimiento de duda. Lo que ahora está buscando Valentina Crespo es que nadie se quede callado ante este tipo de acciones. De igual manera, la madre de Valentina contó que en este tipo de casos tan lamentables, especialmente al menores que han vivido arremetidas íntimas, hay características que ellos demuestran que son muy visibles. En el caso de su hija, ella no las notó en su momento, pero ahora que ya sabe por qué pasó su hija, lo entiende todo. Mi hija se enfermaba mucho de la garganta y del estómago, pero era todo el tiempo. Nunca te imaginas que era por algo así. Yo la llevaba con mil doctores, alergias, todo. Hoy entiendo que era una parte emocional. María Angélica platicó que Valentina nunca fue a una niña callada o introvertida, lo cual es bastante común en menores que han pasado por estas situaciones. Acerca de cómo está su hija Valentina en estos momentos, ya que se ha hecho tan público su caso. Ella contó que es un proceso que no ha sido nada fácil, que así como ha tenido días buenos, ha tenido días muy malos. Pero aún así, ella afirmó que su hija es una niña que tiene mucha fuerza. Y que de esto negativo, tan negativo que hemos vivido con familia, que ha vivido ella, salga algo muy positivo para ella. Acerca de las nuevas motivaciones que tiene Valentina Crespo. Su mamá explicó que ella está buscando que las mujeres, niños, niñas y personas en general que están viviendo algún tipo de acción así, a que no se queden calladas. El sueño de Vale es que hablen. Que a pesar de que uno tenga que vivir con dudas, con tristezas y con muchos sentimientos encontrados, se tiene que hablar. No obstante, a pesar de las buenas intenciones que tiene, la familia también ha pasado, por muchos episodios de críticas en redes sociales. Después de darse a conocer la noticia, Valentina dijo haber sido señalada por sus propias compañeras de escuela. Hace súper fútil que pase esto y más entre mujeres, y pues burlándose de una situación que a ella y a nosotros nos ha causado tanto dolor. María Angélica platicó que para muchas personas es muy fácil juzgar, ya que estamos del otro lado. Pero lo que está esperando es que de una vez por todas, termine este tema de arremeter íntimamente en contra de un tercero. Después de haber compartido que la criticaron y la señalaron a través de redes sociales, Valentina Crespo cambió la privacidad de su perfil y ahora únicamente pueden ver sus publicaciones sus más de 30.000 seguidores. Sin embargo, esta no es la primera vez que la adolescente de 14 años es señalada por denunciar al culpable. A principios de marzo, después de haber celebrado el Día Internacional de la Mujer, la adolescente subió un Instagram Live, en este le pedía a las personas que no la cuestionaran acerca de por qué sonríe en sus publicaciones. La gente le empezó a decir que si en verdad ella hubiese sido arremetida íntimamente por su padre, no estaría sonriendo y subiendo publicaciones, como si nada hubiera pasado. Acerca de esto, Valentina les respondió diciendo, En otra de sus historias, Valentina Crespo también pidió tener mucha comprensión en el tema, explicando, Me ha costado mucho hablar de esto, y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.